¿Qué puedo hacer, cómo inventar? ¿Qué puedo hacer, cómo inventar? ¿Algún cojuro, hacerte vida? Ese deseo es la intención Una aventura de fiesta afición Quiero tenerte a mi lado Voy a luchar por tu corazón Nada mejor haría Alcender el juego del amor Enamórate de mí, no tú no estás Estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que atrás El sol llega y contigo es al final Póngame a besos para mí a mi piel Con la destreza de un amante fiel Amar a mi cuerpo hasta el amanecer No te lo pienses que puedas perder Quiero romper la locura Enamórate de mí, no tú no estás Estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que atrás Enamórate de mí, no hay más que atrás El sol llega y contigo es al final Enamórate de mí, no tú no estás Estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que atrás Enamórate de mí, no hay más que atrás Enamórate de mí, no hay más que atrás ¡Oh! 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 Y quiero tenerte a mi lado Voy a luchar por tu corazón Nada mejor aliado Ancender un fuego del amor Enamórate y no pudes más Estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mi no hay más que atrás El sol llega contigo hasta el final Enamórate de mi no duda estás Estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mi no hay más que atrás El sol llega contigo hasta el final Enamórate de mi no hay más que atrás